Hola, en este vídeo realizaré una introducción a los fundamentos de la programación de robots industriales. Los objetivos de la presentación son, por un lado, conocer los diferentes métodos de programación de robots industriales, así como los diferentes niveles de programación que conceptualmente se establecen. Además, mencionaré los principales lenguajes de programación de robots industriales, para que conozcáis tanto los nombres de los principales fabricantes como el lenguaje de programación que emplean cada una de estas marcas. Finalmente, describiré el conjunto de operaciones que típicamente se deben de realizar en, por ejemplo, las operaciones de agarre de una pieza o en el mecanizado de una pieza a través de una trayectoria. Aquí os muestro algunos métodos de programación de un robot. La programación fuera de línea consiste en la programación que se realiza desde un ordenador, en el que se especifican todos los movimientos que debe seguir un robot para realizar una tarea determinada. Una vez comprobado que el programa es correcto, mediante herramientas de simulación, este se pasa al controlador del robot para que lo ejecute. Por otro lado, en la programación en línea, el ingeniero mueve manualmente el robot utilizando el mando de control para posicionar la herramienta del robot según crea conveniente con el propósito de registrar las posiciones y orientaciones que son necesarias para cumplir determinada tarea. Al final de todo este proceso se genera un código en el que el robot será capaz luego de reproducirse. El método basado en el guiado se utiliza precisamente en los robots colaborativos que disponen de un modo en el que el robot se deja arrastrar por el ser humano y será capaz de recordar las posiciones utilizadas mediante el proceso de guiado. La principal diferencia con respecto a la programación en línea es que el control del brazo se hace ejerciendo fuerza sobre este, mientras que en el caso anterior se usa el mando para determinar los movimientos. Por lo general, distinguiremos entre diferentes niveles de programación a la hora de programar robots. Por un lado, está la programación a nivel de robot, que no es más que el conjunto de instrucciones que el robot entiende y en la que se deben especificar los movimientos, sus velocidades, cómo usar una herramienta concreto, etcétera. Aquí os muestro una imagen en la que un robot está realizando una soldadura por punto y para ello se le ha programado una tarea indicándole las posiciones y las velocidades y el momento en el que debe realizar la soldadura. Por otro lado, está la programación a nivel de objeto, en el que se dispone de un conjunto de rutinas a modo de primitivas de movimiento que permiten planificar una tarea más compleja y traducirla a instrucciones de movimiento del robot. Aquí represento este nivel mediante una imagen en la que el robot debe coger objetos de diferentes tamaños y que, mediante un conjunto de primitivas, podrá especificar los movimientos finales a ejecutar en función de la posición y el tamaño del objeto. Un último nivel de programación es el nivel de tarea, en el que, en este caso, el objetivo que se indica es, por ejemplo, alcanzar una posición determinada y el planificador de la tarea determinará los movimientos del robot para lograr alcanzar dicha posición libre de colisiones. En la última de las imágenes que os muestro, vemos un robot que debe coger un objeto pero al mismo tiempo debe determinar qué trayectoria debe seguir para no colisionar con otro objeto. Cada fabricante de robots industrial tiene su propio lenguaje de programación. Esto hace que no exista ninguna estandarización al respecto, si bien todos ellos presentan elementos comunes, tales como instrucciones para el movimiento coordinado y no coordinado de las articulaciones del robot, definición de los movimientos a diferentes velocidades y precisiones, etcétera. Por lo general, se encargarán de establecer las configuraciones más adecuadas para el robot o nos dejarán a nosotros indicar qué configuración preferimos. Aquí os muestro los nombres de los lenguajes de programación de los principales fabricantes. ABB usa Rapid, KUKA utiliza KRL, KOMAO usa PDL2, KASKAWA usa Inform, Kawasaki usa AS, Fanuc, Karel, Stably, Val3 Universal Robot utiliza Uerscript. Como podéis comprobar, esto hace que sea imposible explicar todos este tipo de lenguajes, además tampoco tendría mucho sentido, pues puede que no lleguéis jamás a usar una marca de robot determinada. Por este motivo, os explicaré en otros vídeos el uso del lenguaje Rapid, que es uno de los lenguajes más usados y que os permitirá, una vez adquiridos los fundamentos de la programación, aprender otros lenguajes de forma mucho más rápida. Por otro lado, también quisiera mencionar la existencia de Ross Industrial, que he puesto aquí como lenguaje de propósito general, pero que en realidad se trata de un consorcio que ofrece un conjunto de servicios para los desarrolladores de aplicaciones industriales avanzadas basadas en sistemas robotizados y cuyo desarrollo todavía es algo incipiente. En concreto, ofrece una interfaz común para la gran mayoría de robots industriales, lo que simplifica el desarrollo para poder usar robots de diferentes fabricantes según convenga para el proyecto. Dispone de un repositorio con licencias de código abierto sin restricciones de uso comercial. Además, dispone de herramientas para la programación del robot a nivel de tarea, ofreciendo rutinas rutas óptimas libres de colisiones y que se adaptan a la herramienta y al entorno. Por lo general, todos los lenguajes de programación de robots industriales incluirán un conjunto de instrucciones que permiten definir la programación o la configuración del robot a usar. Diferentes sistemas de coordenadas, así como el tipo de herramienta. Disponen de instrucciones de movimiento para el control de las articulaciones, para realizar movimientos lineales, circulares, etcétera. Especificando las velocidades y las aceleraciones, la precisión. También se puede leer el estado de las entradas digitales o activar determinadas salidas digitales del armario de control del robot. Por supuesto, disponen de la capacidad de controlar el flujo del programa, esto es, mediante instrucciones de bucle, salto condicional, esperas, llamadas asos rutinas, o almacenar información en variables, gestionar ficheros y también realizar sencillas operaciones aritméticas. Además, disponen de comandos específicos diseñados por cada fabricante que permiten realizar tareas más concretas y específicas o ajustar parámetros internos del propio controlador. Los robots pueden adoptar múltiples configuraciones para alcanzar una posición y orientación determinada. En concreto, los robots con seis grados de libertad podrán llegar a alcanzar hasta ocho posibles configuraciones para una misma posición y orientación, tal y como podéis apreciar aquí. Las configuraciones que están en la primera fila son configuraciones de codo arriba, mientras que las configuraciones de la fila de abajo son configuraciones de codo abajo. En concreto, las articulaciones uno, cuatro y seis del robot pueden adoptar dos posibles configuraciones cada una de ellas, derivando de un total de ocho posibles combinaciones de configuraciones con las tres articulaciones que he mencionado. La importancia de conocer estas configuraciones reside en el hecho de que algunas podrían estar o entrar en colisión con objetos del entorno, mientras que otras no. Además, algunas podrían estar próximas a los límites de las articulaciones o directamente no ser alcanzables. Por tanto, escogeremos la configuración que más nos convenga. Al especificar los puntos o posiciones programados en una trayectoria, podremos indicar si los puntos son de paro o de paso. Esto hace que el resultado final, es decir, la forma en la que se ejecuta la trayectoria sea diferente. Ya no sólo a nivel de velocidades y aceleraciones, en las que evidentemente en los puntos de paro el robot debe estar parado durante un determinado tiempo, sino también a nivel de orientación de la herramienta, si ésta cambia esa de orientación, claro. De esta forma, en los puntos de paso se interpola a la orientación de la herramienta y se mantiene una velocidad constante, mientras que en los puntos de paro la herramienta no cambiará la orientación, cumpliendo con las especificaciones originales y la velocidad en ese caso será cero. Por este motivo, muchos lenguajes nos ofrecen la posibilidad de gestionar la precisión con la que queremos alcanzar los puntos de paso, determinando una zona de precisión que debe cumplir la trayectoria, dentro de la cual estará lo que consideramos admisible. A continuación, mostramos una secuencia de operaciones que típicamente realizaremos para el agarre de objetos. Normalmente iremos a una posición a una cierta altura, por ejemplo, encima del objeto. Este movimiento puede realizarse con un movimiento coordinado o no coordinado, según nos convenga, y por lo general se realizará a una velocidad rápida. Por este motivo, he dibujado la trayectoria de color azul. Una vez alcanzado el punto, realizaremos una trayectoria de aproximación al objeto. Se cerrará la pinza y posteriormente realizaremos una maniobra de evacuación. Esto normalmente se hace a una velocidad media de aproximación y lenta en la evacuación. Luego trasladaremos el objeto a otro lugar mediante un movimiento coordinado, nuevamente a velocidad lenta y típicamente de forma rectilínea. Realizaremos otra maniobra de aproximación, esta vez también a velocidad lenta, porque todavía tenemos el objeto en la pinza. Y una vez hemos realizado la apertura de la pinza, pues procederemos a una maniobra de evacuación a una velocidad media, por ejemplo. Y finalmente, de nuevo un movimiento coordinado o no coordinado, a una velocidad más grande a otro lugar. Las maniobras de mecanizado también disponen de maniobras de aproximación y evacuación, como el agarre de piezas, normalmente a velocidad media o lenta. La principal diferencia es que durante la trayectoria de mecanizado, ahora realizaremos movimientos rectilíneos o circulares, según el perfil de lo que tengamos que mecanizar y normalmente a una velocidad lenta, que dependerá principalmente de la herramienta que estemos utilizando. Y es el fabricante normalmente el que nos recomendará una velocidad máxima de operación. La herramienta empezará a girar, por ejemplo, o a trabajar justo antes de realizar la primera maniobra de aproximación y no se apagará hasta que hayamos realizado la última maniobra de evacuación. Los puntos de la trayectoria pueden ser puntos de paso o de paro, según nos convenga. En esta presentación he realizado una primera introducción general a la programación de robots industriales. En el siguiente vídeo os introduciré la programación con el lenguaje Rapid de ABB. Muchas gracias.